A la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Amor, tambor, tambor que llamo a tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Amor, tambor, tambor que llamo a tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos